Hola, ¿cómo es la mitad? ¿Cómo es la parte? Bienvenidos a un nuevo video del Combi Panamil, somos María y Dani. El 29 de enero, desde Asunción, Paraguay, salimos a las rutas con... ...la ciudad de Liberación, nos levantamos tempranito como para continuar ruta. Después de muchos días, en el video anterior les mostramos nuestra estadía en el taller. Luego de salir del taller, vinimos a la ciudad de Liberación, en la casa familiar, reposamos, nos recuperamos. Vamos a hacer ruta rumbo a la Una Blanca y la vamos a estar mostrando nuestro recorrido. Acá es la habitación donde pudimos quedar a reposar estos días, allá está el baño, es un hotel. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.